La Pascua que dura 40 días, es la celebración del miércoles de ceniza la que da inicio a este itinerario que siempre nos invita a la conversión por ello el tiempo de cuaresma es un tiempo penitencial que nos invita especialmente a volver a Dios en la oración, en la participación de la misa y luego algunas prácticas como el ayuno y la abstinencia de carne que también le dan un matiz especial a estos días que nos quieren sensibilizar que nos quieren predisponer de una forma interior para vivir con mayor intensidad ese tiempo central para la vida de la iglesia y para la vida del cristiano que será luego la Pascua. ¿Cuáles son los horarios de confesión y de misas? Este miércoles de ceniza hay misas durante toda la mañana hasta las 11 y media y por la tarde a horas 19 y 20.30. se inaugura este tiempo con la imposición de la ceniza que es uno de los signos de la caducidad, de la limitación humana pero que se abre también a la esperanza la ceniza es el signo de la purificación y este es un tiempo de volver a Dios es un tiempo en donde renace la esperanza por eso invitarlos también a acercarse al sacramento de la confesión durante la mañana en la catedral hay confesiones hasta las 12 y media, desde las 8 y media y por la tarde a partir de horas 19 y hoy se extenderán hasta las 21 horas. ¿Cuál es el mensaje para este tiempo de cuaresma? El mensaje es nuevamente dejarnos encontrar por Dios acercarnos a ese perdón que quiere renovarnos, que quiere darnos esperanza el mensaje del Papa Francisco es dejémonos enriquecer por la pobreza de Cristo y justamente queremos invitarlos a todos a recibir ese mensaje con corazón nuevo y en la catedral hacemos una campaña solidaria que se llama que tu ayuno alimente a los pobres y de esta manera pueden colaborar con alimentos no perecederos que a través de Cáritas Catedral serán acercados a nuestros hermanos más necesitados porque ese es otro de los grandes mensajes de la cuaresma crecer en la caridad y en la solidaridad que el Señor los bendiga y podamos vivir este tiempo de reencuentro con Dios y con los hermanos.